Hay una nueva pandemia que ataca al mundo, Juan, es de esa pandemia. Exactamente, estamos hablando de la CHCO-14. Ah, ¿cómo es eso? Ese es el nombre técnico que tiene esta nueva pandemia. Ojo, para que ustedes me van a entender, una pandemia es cuando una enfermedad, desatadamente para la cual no existe cura inmediata, o quizás nunca, atoma absolutamente toda una región con una cantidad de muertos importantes que, por supuesto, obviamente van falleciendo conforme se intenta encontrar la causa y, por supuesto, algún tipo de vacuna. A ver, como pueden ver ahí, peligro de epidemia mundial, que podría ser mucho más peligrosa que todas las antes conocidas, como la H1N1 y el ébola, que es la noticia del año pasado. Aparece un virus mortal, dice RT, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Ahora, ¿por qué es más peligrosa que todas las anteriores? Porque esto, amigo mío, no necesita, como en los otros casos, mutar para que se adapte al cuerpo humano y luego convertirse en algo nocivo. Esto es directo. La enfermedad lo tienen los murciélagos, ¿cierto? En Asia, particularmente en la región de China, y apenas, obviamente, por la feca, muy parecido con madelanta, en el cuerpo de la persona se convierte de inmediato en un patógeno que tiene todos los síntomas de una fiebre tremenda, consangrado, tos convulsiva, y a diferencia de que el otro se demora 7 días en incubar, si tiene efecto, me refiero al ébola, este en tan solo 3 días te puede despachar. Y apenas te diste cuenta, ya estaba, obviamente, con la frazada de pasto, ¿vale? ¿Te puede matar? Se puede matar, o sea, en 3 días se te pilla muy débil. Hay que entender de que todas estas enfermedades, en realidad, dependen, al no haber ningún tipo de curación, depende mucho de la resistencia inmunológica que tenga la persona. Si la persona tiene buena alimentación, es relativamente sana, va a tener un cuerpo capaz de defenderse, en caso de que esté pasando por una baja de enfermedad, malalimentado, compadre, lo agarra, o los niños, por supuesto, punto, lo toma. A no dudar, amiga mía. Se lo más afectado. Salfa, ¿hay antecedentes previos de algún virus parecido? O sea, ¿tenemos algún tipo de defensa preparado? Sí, sobre todo uno que tenía un síndrome de problemas respiratorios, que era conocido como el SARS, que esto atacó entre el 2002 y 2003. Mató, obviamente, a varias personas, 800, siendo que fueron 8000. O sea, mató un 10% de los 8000 infectados, que se diagnosticaron como tal. Obviamente, algunos tuvieron remisencia, o sea, remisencia. Que eso es que, espontáneamente, el cuerpo es capaz de sanarse, cuando todos están así mirándolo, y poniéndole el baño frío, porque no hay nada que darle, no hay nada que hacer. No existe un medicamento, nada o nada. No, pero no tienen, y mientras la tratan de construir, fabricar, entendiendo cómo funciona este patoqueno en sí. Pero finalmente fueron 800 personas las que murieron en esta ocasión. Ahora está el otro, que también es más peligroso, el MERS-COF, que pertenece a esta familia, digamos, de bicho. Ya. Bueno, ahí está el MERS-COF, un virus mortal sin cura, que azota en más de 20 países. Es que hay un problema, porque generalmente estas cosas funcionan como que están latentes, están dormidas las personas. Claro. Hasta que de repente se activan, finalmente se produce un fenómeno de contagio, y se declara pandemia, ya que la cura no es tal, no existe. Hay formas de apalearlo, esperando que el cuerpo logre sanarse solo, y afecta a toda una región. Es decir, el sistema de, como jugar a la pinta, digamos, el contagio es multitudinal. Trapasa frontera, hubo 20 países, cerca de 1.500 personas contagiadas con el MERS, fue una cosa más brava. Hay que entender que las pandemias han asesinado, en épocas históricas, obviamente, a casi un tercio, un cuarto de la población del mundo. Por la tuberculosis. Exactamente, por ejemplo. Pero ahora, es más peligroso, porque antes están supeditados, como dice la palabra pandemia, en un sector del mundo, porque la gente viaja, toma bien. Y una persona que tiene el virus, y que no sale a infectar, mañana, podría pasar por varios países, en el sistema aduanero, porque una persona que se a dos escales llega a otro país, lo tira de un continente a otro. No te demora más de dos días en viajar de un extremo a otro. ¿De dónde salió? ¿Cómo se propagó tan rápido? Esto en China, esto lo tiene un murciélago, que también había tenido problemas, a propósito del ébola, en África, con estos vampiros. Sí. Claro, por un murciélago, los vampiros existen, por si acaso, como animales. Claro, pero en este caso, son murciélagos que tienen nariz de herradura, se les llama así, precisamente, por las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichos, más o menos, en términos evolutivos, logran contrarrestar con esta enfermedad, así como sucede con el SIDA, en ciertos simios. Obviamente que logran contenerlo, lo tienen, son portadores, pero no les afecta mayormente. En este caso, ellos logran el cuerpo evacuarlo, y en las fecas, ahí es donde se contienen estos parásitos, y las personas lo inhalan. Ahí que decía el comparativo, muy parecido a lanta, que a veces cuando uno dice, hoy nos vamos a vacacionar en nuestra casa, en el campo, en la playa, lo que sea, y abrir la puerta, y compadre, han estado viviendo ratones 11 meses ahí, y han hecho caca por todos lados, y abren la puerta, pum, y salen todas las esporas, ya que los respiran, y dicen, oh, está ahí donde esto, salgamos, va todo eso, y ya lo tienes, y la posibilidad de morirte está en más del 50%. ¿Qué es cierto que los países no tienen los recursos para poder enfrentar esto? Y es más serio aún, ¿qué es cierto en que no existe una manera de poder enfrentar esta pandemia porque no hay una cura para este problema? No existe, estamos hablando de algo que es tremendamente más mortal, más eficaz en términos de pandemia, entendiendo que eso es una enfermedad de contagio descontrolado, para la cual, como tú bien decías, no hay cura, y que afecta rápidamente a toda una región, y entendiendo en el estado de globalización en el que vivimos, se hace más peligrosa, basta que uno de esos individuos tome un avión y obviamente manda exportar como un caminito de enfermedad hasta su punto de llegada. Esto se llama el CASHC014CO. No tiene solo un nombre en términos de signo. Eso es que esto comenzó con los murciélagos en Asia. Exacto, en China particularmente se llaman los murciélagos herraduras por la forma que tienen la nariz, que es así como una herradurita, así como que puede ser hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto se contagia de manera rápida sin que haya mutación. A ver, esto es lo más importante porque cuando la enfermedad de un animal se traspasa al hombre mueren por lo general. O sea, en el traspaso, en las condiciones de oxígeno porque hay oxígeno en un breve segundo entre medio. Claro. Bastaría con uno. Claro. Sería muy difícil que algo así pudiera contagiarse. Pasa lo mismo con la mayor cantidad de estas enfermedades excepto esta que no tiene la necesidad de mutar, que en cantidad de esporas se transmite a través de la feca y que al principio aparece una tremenda influenza así que una fiebre mortal y solo cuando se puede cuando descubres que tiene esta enfermedad SHC014CO te das cuenta de que probablemente ya sea demasiado tarde. Atención, amigo mío, está el doctor Ralph Barich que es la eminencia máxima o obviamente en salud general de seguridad para el cuerpo. Don Bill King se dice, la pregunta no es si habrá pandemia respecto a esto sino más bien cuándo y si estaremos preparados para hacerle frente a ella. A ver, para que usted entienda en los tratamientos que se usaron por el virus SARS que parecía esta, ¿cierto? del año 2002 y la droga utilizada para el ébola finalmente no lograron neutralizar este nuevo virus encontrado porque algunos se parecen mucho a estas dos anteriores ¿cierto? como incluido el ébola entonces ocupemos los mismos medicamentos no hubo caso porque aprovecharon el problema con esta que un día se expande puede ser muy mortal no le hizo nada. A ver, lo que hay que tener claro es que no hay tratamiento para esto y a menos que y este es el problema a menos que se transforme en una pandemia que se van a morir decenas y centenares de personas recién se van a poner de cabeza a tratar de descubrir cómo operan y a ver cómo pueden recluir los primeros generando cuarentena debe hacer una especie de cortafuegos dentro de la población para esto no se sigue expandiendo o sea, perdona todavía no están investigando ya está con nosotros aquí en el estudio pero antes crédito social de Caja Los Andes nos dice donde hubo crédito alivios quedan crédito con tasa conveniente para darte la tranquilidad financiera que necesitas hoy simula tu monto en CajaLosAndes.cl esta es otra iniciativa más del programa EFI Caja Los Andes más caja para ti este aplauso para acompañarnos Caja Los Andes aquí en La Chile lo ven en pantalla con su murciélago invertido lo venía preparado para esto el murciakil yo venía a una reunión mira, pero así esta es mi pijama no sé en serio hoy es Salfate si te conocemos hace años te lo ponen ahí para el programa y ahora decís que es pijama es cierto esta es la contramufa contra el coronavirus Salfate si no lo mejor contra el coronavirus es hacer caso con respecto a los protocolos y seguir obviamente un cuidado particularmente en lo personal en la vida es finalmente la gran lección que nos va a entregar que bonito ¿te gustó la música? ¿qué te pusimos? vuelvo vida vuelvo a vivir a mi canal no, no, no ahora no vivo acá no, no vengo a ser así somos el lunes en así somos usted va a ver y disfrutar del regreso de Salfate que fue tremendamente pedido exigido por el público por todos la verdad queridos Salfa estábamos revisando el compacto del 2015 cuando tú predices lo que viene y explicas la pandemia con el murciélago y cuentas todos los detalles y seis años más tarde es una realidad sí, exacto a ver tiene que ver cuando en realidad lo que hago en muchas oportunidades en el así somos es juntar informaciones que me sirven para armar un rompecabez un poquito más complejo ¿qué ocurría en el año 2015? se estaba gestando un libro de un señor Feynman con respecto a cuáles eran las posibilidades de que se generaran pandemias a través de la tecnología posterior a eso comenzaron a ver en qué lugares se estaban haciendo también instrumentalización como armas biológicas que fue un tema digamos que siempre pasa muy por debajo de la alpombra y en otra oportunidad aquellos que estaban tratando de crear algún tipo de vacunas con problemas que pudiesen suponer un contacto futuro en el traspaso de animales a los seres humanos finalmente cuando se entiende dónde están los movimientos de las potencias mundiales cuáles son las formas de reduccionismo económico sobre cómo una nación domina a otra y si tú colocas todo eso en el paisaje simplemente no cuesta tanto ver ese mapa lo que va a suceder en un futuro próximo lo que me equivoqué esa vez es que dijimos que eso iba a pasar en aproximadamente cuatro o tres años más fallamos en un año yo escucho que tú tenías un talento de lado uno que estás siempre buscando información siempre encontrando cosas y conectando datos en aquel entonces tú tomaste un estudio de estos cuatro microbiólogos de Hong Kong que habían publicado que esto podía suceder y ellos lo hicieron en el 2007 pero ¿qué pasó en el 2007? se perdió por ahí debajo de alguna carpeta nadie lo tomó en cuenta y tú lo agarraste en el 2015 y dijiste ¿qué es esto? eso lo conectaste con otra información y te diste cuenta que algo venía absolutamente de hecho el propio 2015 a propósito de un programa de reportaje de la televisión italiana fueron unos lugares donde precisamente estaban tratando de generar una especie de el ingreso de una proteína de un virus de un murciélago a otras personas entonces querían ver digamos cuál era el resultado de cómo podía ser la respuesta con respecto a una posible vacuna que podían generar esto era porque era parte de su alimentación y generalmente era la rabia digamos un tipo de hidrofobia lo que podía ser solo el contagio pero ya se estaba viendo que si empezábamos a modificar eso se podía convertir en un bicho más poderoso que es muy raro un virus en realidad algo que no tiene ni vida pero es un mal programa es la mejor comparación de cómo es un virus computador Salfa todo esto lo vas a estar analizando con lujo y detalle a partir del lunes Ana, así somos absolutamente y así como en aquel momento tratamos de hacer una proyección que por desgracia resultó darse al plazo de cinco años también la idea es poder entender cada vez mejor el presente para de aquí proyectarnos qué es lo próximo que se nos puede venir para qué para estar preparado mucha gente digamos está lista para cada vez que hemos hecho algún tipo de advertencia ya sea en términos climatológicos el cambio climático obviamente que lo adelantamos por mucho tiempo el asunto del Bitcoin cómo iban a ser los movimientos sociopolíticos el Brexit la pandemia y tantas otras cosas más que quiero comentarles para que estemos todos lo mejor preparados posible con Michael con Lamonti con el gran regreso de Juan Andrés Salfate infertil a partir del lunes estamos contentos y felices de tenerlo yo también así que voy a pasar a visitarlo un día cuando quiera lo que necesiten cuenten conmigo que está muy contento todos te queremos mucho la gente está muy feliz Salfita querido te liberamos porque interrumpimos la pauta tenemos que seguir con más de la Chile hacemos una pausa Salfate está de vuelta no se vayan ya regresamos Osanae Sanazar